¿Ha sentido usted la diferencia como la ayuda económica que ella le puede ayudar en algo? Sí, sí, porque últimamente he tenido bastantes problemas con la cuestión de comprar las medicinas, la cual pues ella en estos pocos tiempos que tiene de estar allí, pues, sí me ha ayudado y con eso pues he estado pendiente yo allí y no me ha faltado la medicina hasta ahorita, gracias a Dios. Ajá. Sí. ¿Usted está pendiente de ayudarle? Sí, siempre. ¿Como cuánto gasta al mes usted de medicina? Depende de qué tan grave usted, me imagino. Por ejemplo, si son cuatro inyecciones que me pongo en el mes, son 60 dólares. Ah, porque las da 15 a él, ¿no? Porque las farmacias serían 100 dólares. Sí, sí, 100 dólares. Sí, porque las comencé comprando en las farmacias, pero luego que me puse en control con él allí, ya él me dijo que me las iba a dar a 15. Sí, y comprar diferentes pastillas para diferentes, por ejemplo, el colesterol, el ácido agúrico, para la anemia, para diferentes. O sea, que no es solo los riñones, sino que tiene diferentes. Sí, sí, como una cosa lleva a la otra. Ajá, sí. Se descontrola todo. Sí, sí, y como me dijo él, si usted deja de ponerse esta inyección, se va a complicar y se va a poner tal como cuando viene la primera vez. O sea, que prácticamente es de por vida esa inyección. Sí, me imagino que es lo que me da vida. Gracias. Porque como le digo, yo estuve en tratamiento desde primero en una clínica en San Miguel. Entonces, no miraba mucho mejor ella, y la cual yo sentí que me enfermé demasiado, me complicó más. Alguien me recomendó este doctor y fui donde él y sí, me puso mano y me he sentido un poco normal, siempre con la medicina. Lo mismo del papá. Entonces, Carmencita. Tu papá quiere agua. ¿Quién, quién? La mía con la puerta fue a dar aquel tío. Desde Carmencita, este, nos invita a conocer su casa. ¿Podemos? Se me cayó el agua. Así duermen, así. No hay que jiler, no puedo mirar en cama y no puedo mirar en cama. Buena gran ojo. Cama y de... Así nos daba una beba. Es normal cuando tienes infección. Es que se te abre, sí, ese es, pero se te abre. Mira lo que tiene esto de aquí, mire. Y este es el normal. Pero bien raro, se le abre cuando se le enferma. Mi ojo así. Vaya. Se me ve bien así, bien grande. Sí. Me ha abierto, pues. Ajá, vaya, esto es la cocina. al baño a el baño a la pila y todo aquella agua potable la pilona ahí te metí a nadar porque aprendiste a nadar pero por lo menos para practicar como soltar y todo porque ya puede nadar va no es que no me dejaba a la bala que va y luego este está la casita ok de qué de que era de adobe qué dijiste vos que quería hacer la casa levantarla parece va y cambiarle todo de arriba según lo que yo tu papá esta casa tiene cuántos años dijo de construida pero es que después de mencionó mil 900 no después dijo en 1990 y algo parece 2001 mencionó no sé si esa es la casa casa de la doble quizás y mira ve y si la como que la quería hacer de ladrillo y trabaja en eso a él no le dan como un poquito más de mejor precio descuentito porque vos te has matado todo el ladrillo no no claro obviamente cemento hierro el techo y que está grande esta casa de cuánto por cuánto menos es de aquí hasta allá es poco no es tanto es como siete metros por por cuatro o cinco es pequeña y adentro un solo un solo cajón no más pero como teníamos eso de que estábamos como muy reducido vinieron y armaron como un medio como le digo un espacio más con lámigo ajá y un cuarto que a dónde después de eso abrieron ahí pero ahí de nuestro hermano ahí de nuestro hermano ahí de nuestro hermano aquí adentro solo dormíamos mi mamá y mi papá ah ok ok y este entonces para como que más probable por la economía sería levantar la casa con mismo adobe o con es que las prendadas eran como con bloco porque la gladi hizo lo mismo pero ahí se arrepiente la gladi mil veces de haberlo hecho así tenía la pared de adobe y la levantó la levantó con bloc pero ahora se le está cayendo la casa porque quizás el peso del blog y el techo nuevo mejor empezar la de cero porque seguro es algo o sea si va a ser un gasto el gran gasto porque para respecharle va también el montón de dinero entonces por eso te digo vaya como supuestamente lo íbamos a hacer sacando préstamo si yo conseguía trabajo acá cosa que me había pasado pero nunca empezamos pero con préstamo esta también es peor el triple tiene que pagar entonces pues iba no 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 la verdad es que no con préstamo no y también que pues iba a todos nos poníamos a pensar porque decía mi papá aunque eso suelo cambiar el techo aunque no se le sube y no se le haga nada más pero nos poníamos a pensar que las derechas hay que desarmar todito esto porque todo esto no es que esto tiene varios años me imagino todo esto tiene varios años y cuando hay enjambre símico aquí por aquí en la unión usted que ha seguido eso al menos que tiembla todo esto aquí va bastante temblores en estos lados entonces según tus planes o los planes inmediatos sería como levantar lo de blog y repellarla y cambiar el techo el techo está bueno no sirve esteja todo y se mete a boca no llueve y aquí hace también bastante temporales a veces va yo además que es temporal también que como a la casita se le dejaron como abertura ya que no descubrieron se mete el agua cuando vive de la sota y la cocina de cocina botón le queda bueno cuando mi mamá cuesta una hija y se cuesta de leña y adentro de la legal igual no le cocinaba es que esta niña bien huevoncita va usted no pero fíjate que ella agarra la cuma agarra el machete ella dijo culpa de mi mamá dijo porque nunca me quiso enseñar dios lo que no aprendió aquí usted ya lo está aprendiendo allá ya lo pusimos a cocinar también yo les digo a dios que para mí me da a mí me dan lástima los pollos porque te acordás la única vez que yo maté un pollo fue cuando lo aburría lo traía acá dice es que venía haciendo mucho y el pollo se quedó calladito cuando venía acá le dijo una mujer y el pollo lo demás muerto pero te lo comiste o no te lo comiste pero llorando y usted nunca ha querido tener gallinas acá de verdad despierta ni aunque los tengan amarrados ni aunque los tengan amarrados ah mira y ya que dicen que despierden antes digamos antes de todo lo del plan control y todo eso era peligroso acá ¿era qué? peligroso acá bastante bastante uno de los barrios más más peligroso la gente no entraba acá es que el carmen es barrio y los padres son más peligrosos el carmen no es barrio no sé lo que no aquí el barrio el carmen el carmen en el centro ya aquí el barrio pero este era el más que todo peligroso es el que tenía más malas cámaras pero el carmen era bien pero el carmen de allá bueno si pero nosotros íbamos a los mega íbamos así cuando yo dos veces fui a Olomega y me decían que era bien peligroso en Olomega pero este barrio sí como que otro nivel es una cosa seria pero ahora sí ya muy diferente ahora ya está todo tranquilo esa plaga si hubiera estado en ese tiempo no nos hubieras traído quizás vos aquí no tengo valor tampoco me hubiera ido de acá tampoco ¿por qué? por miedo porque como que estuviera pensando en mi familia porque a veces no es necesario que las personas anden en cosas pero con las familias entonces vos los cuidabas a tu papá si algo pasaba si algo pasaba primero de la mañana te creo y mira a ver cuando dice tu papá que cuando en la noche él sale y te encontraba a la una a las dos de la mañana haciendo oficio o en el teléfono ¿a dónde era tu centro? es que mire yo audífonos de bluetooth yo a todo volumen yo le decía si me van a decir algo vayan a tocarme vayan a pegarme porque si no no los escucho venía yo y ponía el teléfono ahí me ponía a lavar acá yo me perdía o sea iba a tener ahí en otro mundo en tu mundo o sea no en otro mundo no en el que en tu mundo a ver si llegaban a las 2 de la madrugada para las 3 y yo en la banda que en tu mundo que en tu mundo que en tu mundo y yo en tu mundo